Hola hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a Gameplay No me lío mucho hoy, simplemente venimos con la expansión de Mario Kart Son ocho pistas extras, así que sin más, nos vamos en caliente Bueno y aquí estamos Vamos a ver Como nos va Con estas pistas extras de Mario Kart Vamos a jugar esto, un jugador obviamente, Grand Prix Vámonos en 100 Mario Y me gusta este carro, este es el que me gusta Y estas son las pistas regular Y acá están las pistas extras Que se abrieron ocho, osea que tengo estas primeras dos Las demás, pero más adelante se irán desbloqueando Y vamos a empezar con Copa Turbo Dorada Super Mario Kart Super Mario Kart o Mario Kart 8 de luz Es el juego más vendido de Nintendo Switch a la fecha Y aquí nos fuimos a París Vamos a ver Vamos a ver Déjeme en caja de comentarios si le gusta Mario Kart Ya arrancamos Ya arrancamos Vamos a nivel Pro Empezamos Empezamos Que tengo un video Hablando acerca de la expansión Del servicio online Es gratis Osea no es gratis Viene con la expansión Mario Kart 8 de luz Me encanta, me encanta, me encanta la pista Me siento que estoy en París A lo mejor juegue la primera 4 Y en un segundo video Y en un segundo video le haga las otras 4 Osea me vaya hoy con la Copa Dorada Copa Turbo No No abusen Están abusando de mi nobleza Mira, mira, mira A último minuto Bowser hace que esto se ponga emocionante Vamos a darle, Bowser Cierto, Bowser Pero te quedas ahí atrás Que bueno es Mario Kart Vamos a la siguiente carrera Creo que no puedo ver aquí Déjame ver algo aquí Porque no puedo ver Voy a ponerlo por aquí Porque no puedo ver en que lugar voy Ok Ahí Vamos a ver si ahí puedo ver Ahora sí Ahora sí Este juego es genial Y está vendiendo un montón Y siempre lo he dicho Si a usted le funciona algo Usted no lo va a cambiar Y ahora mismo Nintendo está vendiendo mucho de este juego Es el más vendido A la fecha sigue siendo el más vendido A la fecha sigue siendo el más vendido No sé por qué Nintendo tiene que sacar un Mario Kart 9 si está vendiendo este Mata este al instante Que hizo Nintendo DLC Entonces promueven la expansión Sobe se está poniendo emocionante Autogol Autogol Y les voy a decir algo No existe compañía Que A la fecha Haya creado un juego De este estilo y supere a Mario Kart Es el mejor De este estilo Porque hay muchos que han intentado Es el modelo a seguir De muchas de las compañías Sobe Hoy vamos la segunda Voy a aprovechar este momento Para mandar un saludo a toda la gente De República Dominicana De Argentina De Perú De México Gracias por estar en el canal Y a Hispanoamérica en general Déjeme un comentario De donde usted me ve Interactúe conmigo Esto se hace con mucho cariño Esto es Gameplay Y esto es Mario Kart La expansión Ya yo le puse un nombre Me encanta la Kito Voy por ti Princesa Reñida Reñida Let's go No Y tengo un gameplay de Tunic No comentado El jueguito está bien bueno Si te gusta The Legend of Zelda Tunic Este juego es para ti Y tiene elementos de Dark Souls Bien original lo que hicieron con este juego Porque tiene la dificultad de Dark Souls Créanme Un pequeño zorrito Y se ve suave pero no Tunic Disponible en Game Pass Y volví y le repito Este DLC De Mario Kart viene Con el servicio online de Nintendo O 2499 Son ocho pistas Que Nintendo acaba de liberar hoy Y esos fanáticos de Mario Kart Nos levantamos tempranito Yo fui uno de ellos Y me encanta Mario Kart No No Amado Mario Eso dolió Centro Cocotero Esto es de Mario Sunshine Casi nunca logró el arranque Casi nunca logró el arranque Casi nunca logró el arranque Centro Cocotero Centro Cocotero Agresivo Agresivo ¡Oh, me disfruto de los videojuegos! ¿Cómo se disfruta aquí en Gameplay? ¡Oh, me disfruto de los videojuegos! ¡Doble, doble! ¡Doble o nada! ¡Oh, me disfruto de los videos! 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 Creo que aquí terminamos Estas primeras cuatro Vamos a ver como terminamos esto Y aquí está Copa Oro Felicidades Usted logró 57 puntos Vamos a hacer la otra Por lo menos la primera o la segunda Vamos otra vez Grand Prix Vámonos en 100 Mario Este carro me encanta Vamos a ponerle en honor A mi saga favorita Y esta Copa Felina Fortuna Y arrancamos aquí en la Copa Felina Fortuna No me acuerdo de esta pista Si es completamente nueva O es un remake Creo que es nueva Porque es Copa Felina Imagino que tiene que ver con Mario 3D World Agresivo Toma Sorry Vino muy rápido Esa venganza Esa venganza Esa venganza Vino Y No No lo vi Última vuelta Copa Felina Fortuna Primera carrera Está andando con todo No No me recupero Vamos ya, vamos a recuperarlo No, baja, baja, baja Oh yeah Alguien está aquí Todos los Mario Desde el primero hasta el 2006 Ya arrancamos Esta creo que me acuerdo Esta tiene que ser de Mario 64 Sí Esta es de Mario 64 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Esta carrera va a ser bien aparatosa Pero vamos a recuperarlo, vamos a ver ¡Oh! ¡No! No puede ser ¡Boomerang! Hasta ahora la más divertida Voy a guardar el boomerang, lo voy a guardar ¡No! Lo tengo todavía ¡Ven acá! ¡Let's go! ¡No! Ok ¡Dang en eso! ¡Vamos a meter ahora! ¡Vamos pro! ¡Pro! ¡Vámonos pro! Dije que nos vamos pro ¡Vámonos pro! ¡No puede ser! El último segundo ¡Vis no arrebate el primer lugar! ¡Eres ella! ¡Ella se lo acepto! Mario no va a pelear con ella Jardín Celeste Me encanta Esto me acuerda mucho a Mario RPG Deberían de hacer un Mario RPG nuevo Bueno Con las mismas mecánicas Y las gráficas de ahora ¡Brutal! ¡Las 약간! ¡Suscríbete! ¡Yeah! ¡Ja! ¡Si esco! ¡A wellbeing! ¡Si esco! ¡B spaceship La famosa parabela Para casi todos los juegos del mundo abiertos O tienen el Grapping Hook de Zelda O tienen una parabela Real Zelda marcando la diferencia Breath of the Wild Considerado el mejor juego de la historia ¡Suscríbete al canal! Breath of the Wild Breath of the Wild Breath of the Wild Breath of the Wild Mansión Ninja No sé de qué juego es esta Si es nueva Creo que es nueva, no la recuerdo Me encanta, es en Los Techados Es buena está esta pista, muy original Y en mi comentario cuál ha sido su favorito La mía hasta ahora es esta 100% es esta 100% es esta pista, no la recuerdo No, no la recuerdo ¡Suscríbete! 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 Llegamos segundo, me apara tofa y aquí creo que terminamos lo que es esta expansión de Mario Kart vamos a ver como terminamos la... creo que no nos llevamos la Copa Oro aquí, vamos a ver Y si, Copa Oro Gente, usted está en Gameplay Yo soy Amagón Esto es la expansión de Mario Me encantó Definitivamente me lo disfruté muchísimo Espero que ustedes también se lo hayan disfrutado Déjenme en el comentario Que le parece este Mario Kart Amagón se despide y nos vamos En caliente